La forma, que el estilo y el discurso, que debe conservar toda presentación y manifestación de un funcionario público del plano del señor Intendente, y también de todos nosotros. Tanto el señor Intendente como todos nosotros hemos sido dirigidos por el pueblo, no es solo el profesor que le decía que hemos podido dirigir. A nosotros también nos institucía el pueblo para estar acá. De manera que cuando el presidente se refiere a un procedimiento del auditorio, no hace más que afectar al cuerpo de su conjunto, quien fue quien por mayoría calificara incluso la selección de la Comisión. Entonces el artículo 3, textualmente requiere hacer el señor Intendente que cuando se refiere a la nacional del honorable Consejo de Liberales y sus condiciones, tanto ordenales como especiales, lo haga con el respeto propio que merece la Constitución Municipal, muchos integrantes fueron elegidos por el voto de los ciudadanos de Mecochea, evitando hacer mención a trámites y o procedimientos del auditorio o de abstenciones criminales improcedentes. Finalmente, el artículo 4 menciona, dejando que el procedimiento que formó de las condiciones legisladoras 2768-12 se adecua a la ratio X seguida por el legislador provincial al dictar el artículo 249 del decreto ley 67-19-58 en medio de la República Municipal, no pudiendo solicitar formalidades que confiden contra la deficiencia en eficacia de su tarea y la deficiencia del artículo 194 de la aprobación provincial. Esto, en el hecho de respecto al respeto del derecho de defensa del intendente, en deberá, en cada caso particular, hacer mención concreta y no abstracta de toda actuación que pudiera afectar el decreto. Artículo 5º, registro se notifica inmediatamente el procedimiento del intendente y acción. Bueno, creo que la claridad textual del artículo 4º no amerita más en el comentario, así que entendiendo, ya lo digo, fundamento en el procedimiento del decreto, vamos a solicitar la aprobación de la aprobación. Gracias, señor Presidente. Gracias, Consejer, Consejer, le voy a dar. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Presidente.